En los casos que tenemos, solamente tres se han acercado a regularizar su situación. El resto va a tener que, este fin de semana, procederse con desalojar, en este caso, de los nichos donde están en estos momentos impagos y trasladarlos a la fosa común. Esto ya es algo definitivo, ya no va a haber un plazo mayor. Lamentablemente, posiblemente, estas personas, sus familiares o aquellas personas que se encargaron de asumir la deuda, ya no les importe o estarán de viaje o no se les ha ubicado. Hemos cumplido con hacer la publicación correspondiente en los medios periodísticos de la localidad. También sé muy bien que lo han difundido a través de las radios. Y, en este caso, pues, lo que nos queda es proceder con lo que la ley nos faculta. Lamentablemente, muy a mi pesar, voy a tener que dar la disposición final en cuanto a la desocupación de, en este caso, de los nichos. ¿Cuántos cadáveres eran principales? De los 31, prácticamente, 3 se han arreglado, 28 estarían quedando, ¿no? O sea, prácticamente 3 tumbas y el resto, ¿no?, de lo que queda, prácticamente 25, van a tener que ser desalojados, ¿no? Y, en ese sentido, esperamos, ¿no?, que sirva de elección, ¿no?, para los otros casos también que tenemos que se están procediendo a notificar, ¿no?, que puedan solucionar este cero. Desde que...